Para la etapa de Casi Ángel, yo otra de las que te quiero mencionar es tu momento de comedia que fueron divinos, la verdad que lo hicieron con un timing ahí, con Nico Riera, cuando hacían las escenas cuidando a Marito, al bebé, estaban en la casa de Teo, esas escenas fueron fabulosas, me hicieron acordar a Frank La divertíamos mucho, mucho con Nico, mucho Sí, lo hicieron muy bien, y te veías haciendo así un estilo de ese tipo de comedia diaria, rápida Sí Y si pudieras elegir tres actores o actrices, para armar el elenco elegí a tres Con vos serían cuatro, ¿no? No sé ahora, no sé, no me animo a decirte porque no, no, no No, no, no es eso, no Te puedo decir que, mira, te voy a responder de esta manera Te puedo decir que, por ejemplo, alguien que yo quiero mucho y me parece un gran actor que es Benjamín Rojas Ahora va a entrar en la novela solamente vos Y él es alguien que me gustaría trabajar, que es un pibe que tiene muchísima habilidad para la comedia No tuvo mucho las oportunidades para mostrarlo y así que ahora va a tener, yo creo, un lugar que va a saber defender muy bien de la comedia Que va a ser ahora en Solamente vos, en 13 Con él podía ser un gran candidato, sí Me imaginé, yo me imaginé me ibas a decir a Benjamín, creí que me ibas a mencionar a Coco Y, pero Coco tiene, tengo muchas situaciones con Coco que resolver antes de compartir Nada más que yo casualmente los sigo hace tiempo a todos y veo cuando se empiezan a atender entre ustedes ahí en Twitter públicamente Ah, mirá Digan, vos por tres ligas, sobre todo cuando no estás en la reunión, sos de ligar bastante Eso pasa mucho Lo están atendiendo mucho, deja roja Le meten la cabeza bajo el agua y no se la dejan sacar No lo dejan descansar No, así que, y sí, había escuchado esto de que ibas a entrar en Solamente vos Y se dice que va a ser también ahí medio en pareja con Lali No, no puedo contar nada, pero véanlo porque va a estar genial Bueno, es lo que te puedo decir Está bien, bueno, porque ya va a ser la segunda vez, ahí vas a tener que acomodar un poco los soldados Porque no puede ser eso, que siempre te esté pensando la novia Hay cosas en las que uno tiene que resignarse Bueno No, 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 no